¡No se quiere, somos culpables! ¡No tenemos culpa de Rommel! ¡Nadie se ciega! ¡Nadie se ciega! Libres de toda culpa, saldrán de prisión los policías ministeriales que desde los 1010 se encontraban detenidos en Veracruz, parte del grupo que fue exhibido junto a otros 46 policías municipales por sus presuntos nexos con el crimen organizado. De acuerdo a información obtenida por Frontera, desde este jueves comenzarán a salir los 16 agentes estatales del Centro Federal de Readaptación Social, número 5 Oriente, en Villaldama, Veracruz. Se agregó que a ninguno de los agentes ministeriales se les encontró vínculos con la delincuencia organizada ni los elementos para que permanecieran encarcelados, igual como sucedió con los 46 policías municipales. Los policías ministeriales enfrentan la posibilidad de que al llegar a Baja California, la Procuraduría General de Justicia del Estado no les permita regresar a su trabajo por sospechas de participar con delincuentes. Se dio a conocer que un grupo de agentes ministeriales salieron libres durante las primeras horas de este jueves y el resto lo hará el viernes, por lo que se espera que lleguen al Estado durante el fin de semana. En el 2011, los agentes de la Policía Municipal que habían sido detenidos junto con los estatales fueron puestos en libertad debido a que tampoco se les encontró culpabilidad ni responsabilidad en la comisión de ningún delito. Los policías municipales habían interpuesto el recurso de apelación en contra del auto de formal prisión, por eso salieron en el 2011, mientras que los 16 policías ministeriales permanecieron presos, quienes interpusieron el recurso de amparo. Hace aproximadamente dos años, el 29 de julio del 2010, 16 policías ministeriales, 40 policías municipales y 6 set policías municipales fueron detenidos por presuntos netos con células del crimen organizado que operan en la entidad. Como nunca, fueron exhibidos en las instalaciones de la Base Aérea Militar ubicada en la colonia Zona Urbana 7076, en donde autoridades de los tres niveles de gobierno, así como Ejército Mexicano, aseguraron que estaban relacionados con los cárteles de la droga. Incluso hubo momentos de tensión en la presentación, ya que varios de los agentes protestaron por las acusaciones, hubo jaloneos y hasta insultos para funcionarios, como para el secretario de Seguridad Pública Estatal, Daniel de la Rosa Naya. El caso había quedado asentado ante el juez segundo del distrito de Matamoros, Tamaulipas, con base en la causa penal 37-10.